Música Si caro dice la prensa, cocho no le digo yo Sin dejadura el burrión, donde este ganso pasó La plaza está segura, y aquí se lo demostró Música Fue en aquella madrugada, se escuchó una balcera Que de cincuenta escalones, una escalera se acerca Con tan seguro vigente, no respetaron la tregua Música Al lado de la mañana, en una gran solinera Donde sembraba el terror, llente de la monchomera Al lado de un gran señor, es Arturo Beto Leymah Música El cartel de las traiciones, es el topo con piedra Para que vean que el mochombo, no tiene que estar afuera Para hacer frente a traidores, es el terrifón de tierra Música Bazúcar de NMP, es el lleno de tonaro Y aquí el machete filoso, que dice el cuor del ondeado Que el 20-257, tampoco dio resultado Música Entre Granada y Granada, son a los cincuentazos Intermitente al sentido, pa' distinguir al contrario Sumbaba los proyectiles, y un equimarca de blanco Música Estos besos no terminan, no se van a acabar Al chapito y sus guerreros, el día siempre va a apoyar El 104 y su gente, en uno para pelear Música 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 Gracias por ver el video.